Hola, ¿qué tal amigos de COES Radio? Soy Annalie y tengo una invitación muy especial para todas las mujeres y es que este sábado 9 de junio a las 19 de la mañana tendremos el lanzamiento oficial de mi primer libro devocional No pares, tu historia acaba de empezar. Y este devocional es para todas las mujeres, así que este evento está totalmente gratis, estás cordialmente invitada para que seas parte y te unas a nosotros, ¿dónde será? En Iglesia Life.Church en Sunrise, Florida. Se puede registrar en www.eventbride.com o para más información puedes escribirnos en nuestras redes sociales. Un abrazo para todos mis amigos de COES Radio y nos vemos este sábado 9 de junio. Bye. ¡Gracias!